El Evangelista San Mateo El Evangelista San Mateo nos entrega una parábola de Jesucristo que tiene fiel cumplimiento en esta mañana. Salió el sembrador a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en tierra, pero el sol agostó la semilla. Otra cayó entre espinas y las espinas la sofocaron. Pero finalmente, otra parte cayó en tierra buena y dio el treinta, el sesenta y el ciento por uno. Hace años, ustedes llegaron acá para recibir semillas. El primer sembrador fue Dios, este Dios que nos creó, este Dios que nos ama, este Dios que nos conduce. Y para abrazar la carrera militar, siempre estará Dios. Por eso en el acto más sublime del soldado, se pone a Dios por testigo. Yo juro por Dios y por esta bandera, tendí fielmente a mi patria hasta rendir la vida si fue necesario. Dios es el conductor de la historia. Sembrador. Dios, Dios es el sembrador, fue el que permitió la transformación de nuestra patria a la luz del mundo y de toda América. Dios es el sembrador, el que nos hizo un día encontrar una mujer hermosa, llena de simpatía, a la cual ustedes les entregaron su vida hasta la eternidad. Junto a Dios, hay un grupo de cadetes, de sus tenientes, de oficiales, que llegaron a la vista de Dios. Con emoción, recuerdo a Héctor Lacrampet, recuerdo al capitán Luis Karevich, a quien bendije su matrimonio, lo recuerdo heroico, dando la vida también por esta patria. Recuerdo a los que nada de infinito partieron de acá, capitán Roberto Coicochea y teniente coronel Arturo Gaeta. Nos unimos también a los hermanos en Ideales, Reynaldo Rosas, Mauro Bustos, Sergio Saldivia, Ricardo Zúñiga y Hugo Acuña. Los invito a que vengan a este patio al Patacán y le den el abrazo a sus compañeros. Ustedes triunfaron ya junto al Divino Sembrador, pero acá está este grupo de oficiales y de otros que pasaron a otras tareas grandes por la patria, pero que llevan el uniforme adherido al corazón. En este momento, junto con elevar la plegaria, voy a bendecir esta placa que ustedes han querido dejar acá. Aquí, junto al busto de O'Higgins, ustedes se comprometen a ser soldados hasta la muerte, fieles a la bandera, a la tradición, a la historia y sobre todo fieles a estos 20 años tan heroicos, tan sublimes como fueron los años de la guerra contra la Confederación Perú-Goliviana o de la guerra del Pacífico. Aquí se cumplió minuto a minuto con el deber. Dígnate, Señor, bendecir esta placa para que perpetuamente el curso que excesó de esta escuela este año reciba siempre tu luz, tu gracia, tu fuerza para llegar junto al Divino Sembrador por una eternidad, por el Ejército, por nuestro Comandante en Jefe, por la promoción 1973, roguemos al Señor porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por Cristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 A continuación, el presidente y secretario del curso militar 1973, Teniente Coronel Julio Baeza Fonbole y Teniente Coronel Raúl Díaz Cara colocarán una ofrenda plural para el gusto Hawkins. ¡Gracias! 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 Capitán Héctor Agaméz Calderón, Teniente Bernardo Rosabalas, Capitán Luis Calderón, Teniente Mauro Augusto Valdabalma, Capitán Sergio Saldívar Villarca, Capitán Ricardo Azul y Alcázar, Capitán Roberto Coricochea E. Capitán Héctor Aguña, Capitán Luis Calderón, Capitán Roberto Coricochea E. 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 Siempre en columna de marcha, la primera sección al mando de Ramón Cápuna, se dirige al patio cubierto. Y todas las secciones van rumbo al patio cubierto con la finalidad de descubrir la placa. Bueno, aquí va García Pérez, Gallardo, Lobos, Vázquez, Alcayaga, una sección al mando de JEP. Vemos cómo van marchando los últimos integrantes de estas secciones. Los más chicos corresponden al cuarto H del año 1969.